Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Por amor al hombre moriste en una cruz y al cáliz bajaste por nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero, Jesús mío, en tu suma bondad poder recibirte con fe y caridad. Poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, rey del cielo, está en el altar. Su cuerpo y su sangre nos da sin cesar. su cuerpo y su sangre nos da sin cesar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. los ángeles cantan y alaban a Dios. Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús. Su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. su sangre preciosa que dio por mí en la cruz. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. los ángeles cantan y alaban a Dios. Entre sus ovejas está el buen pastor. En vela continua lo tiene el amor. en vela continua lo tiene el amor. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. los ángeles cantan y alaban a Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. incorporados a Jesucristo, glorifiquemos al Padre en la alegría del Espíritu Santo. Todos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, así como ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, nosotros tus hijos, confiados en tu ayuda, queremos ser fomento vivo entre tu comunidad de San Felipe Neri y nos encontramos reverentes ante ti. Todos, queremos conocerte, Señor Jesús, queremos amarte, Señor Jesús, queremos ayudarte, Señor Jesús, queremos sufrir contigo, Señor Jesús, queremos vivir contigo, Señor Jesús. En esta hora sacerdotal, queremos estar contigo, Señor Jesús, como amigos en la intimidad. Por eso te rogamos que nos enseñes y nos formes para llevar tu mensaje evangélico a nuestras familias. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo redentor, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Por nuestro amor oculta en el sagrario, su gloria y esplendor, para nuestro bien, se queda en el santuario esperando al justo y pecador. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. En este momento que estamos a los pies de Jesús sacramentado, vamos a hablar juntos, el salmo 145. Un salmo que nos invita a Dios en su majestad, en su gloria, que nos recuerda lo poderoso y compasivo que es el Señor con sus hijos. Día tras día te bendeciré, Señor, y cantaré tus alabanzas, decimos todos, yo te ensalzo, oh Rey, Dios mío, y bendigo tu nombre para siempre. El Señor es grande y muy digno de alabanza, su grandeza excede nuestro entendimiento. De padres a hijos, de padres a hijos, se anunciarán tus hechos poderosos, se hablará de tu majestad gloriosa y yo hablaré de tus maravillas, todos, se hablará de tus hechos poderosos y yo hablaré de tus grandezas, se hablará de tu bondad inmensa y a gritos se dirá que tú eres justo. El Señor es tierno y compasivo, es paciente y misericordioso, el Señor es bueno para con todos y con ternura cuida sus obras. Todos, que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles, que hablen del esplendor de tu reino, que hablen de tus hechos poderosos. Que se hagan saber a los hombres tu poder y el gran esplendor de tu reino, tu reino es un reino eterno, tu dominio es por todos los siglos, decimos todos. El Señor sostiene a los que caen y levanta a los que desfallecen, los ojos de todos esperan de ti, que tú les des su comida a su tiempo, abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El Señor es justo en sus caminos, bondadoso en sus acciones, el Señor está cerca de los que le invocan, de los que le invocan con sinceridad. Todos, Él cumple los deseos de los que le honran, cuando le piden ayuda, los oye y los salva. El Señor protege a los que le aman y destruye a los malvados. Que mis labios alabren al Señor, que todos bendigan tu santo nombre, ahora y siempre. El Señor reinará por siempre, nuestro Dios reinará por todos los siglos. Amén. Altísimo Señor, que supiste juntar, a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, Quisiera con fervor, amar y recibir, a quien por mí quiso morir. Cordero divinar, por nuestro sumo bien, inmolado en saber, en tu puro raudar, de gracia celestial, Lava mi corazón, que fiel, que rinde adoración. Señor Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti, los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. A ti Señor te alaba el coro celestial de los apóstoles, la multitud de los profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires te enclama. A ti la iglesia, santa por toda la tierra, extendida, con júbilo, te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, hijo eterno, judígénito de Dios, santo espíritu de amor y de consuelo. Cristo, tú eres el Rey de la gloria, tú el Hijo y la Palabra Eterna, tú el Rey de toda la creación. Tú para salvar al hombre tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora inmortal y glorioso en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como juez universal. Muéstrate pues, amigo y defensor de todos los que nos salvaste, y recibenos por siempre allá en tu reino, con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé nuestro pastor por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todos como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos junto a Jesús. Que el Señor nos regale la gracia de poder meditar en su infinita bondad, en sus infinitas obras. Que el Señor de la vida nos devuelva la salud, la salud del alma y del cuerpo, la salud espiritual. Pero también la salud en estos momentos de esta pandemia que azota en el mundo entero. Danos, Señor, la salud que nos devuelve a nuestros trabajos, a nuestra vida cotidiana. Que aprendamos, a partir de estos momentos, a valorar tu infinita bondad, tu misericordia. El don de la Eucaristía, el don de la confesión, el don de tu sacramento, Señor. Que el Señor sacramentado nos bendiga y nos cuide siempre. Que nos devuelva a todos el rostro misericordioso de Dios en nuestras almas. Que podamos volver nuestro rostro a Él. Lo recibamos con la misma bondad con la que Él nos ama. La gloria de Dios en nuestras almas. Vamos en este momento de oración a rezar el Santo Rosario. A meditar los misterios gozosos, la alegría del anuncio del Evangelio de Dios en nuestras vidas. La alegría de la llegada del Señor que se encarna para darnos nuestra salvación. Vamos a bendecir a Dios con el rezo del Santo Rosario, encomendándonos a nuestra Madre María Santísima, a todas las personas que oran, a todas las personas que piden que la gloria de Dios se manifieste. Que el Señor en su palabra se manifieste también en esta enfermedad. Que el Señor en su amor destruya toda maldad. Que por la intercesión de María Santísima, estas gracias las podamos alcanzar cuanto antes. Señor mío Jesucristo, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta el día de hoy. Y me pesan de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios que es tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío que por tu infinita misericordia, me hace conceder el perdón de mis culpas. Y me hace llevar a la vida eterna. Amén. Los misterios que contemplamos hoy, los misterios gozosos. Primero la encarnación del Hijo de Dios en las purísimas entrañas de nuestra Madre María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres de misericordia, amén. El segundo misterio gozoso, la visita de nuestra señora supedida Isabel. Ustedes empiezan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas o también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ustedes, Dios te salve María. Llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Señor, oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, sálvanos del fuego del infierno, guía todas las almas al cielo, especialmente aquellas que más necesitan de tu infinita misericordia, amén. El tercer misterio que contemplamos es el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.